Hombre, este será la estrella Hay la gente que dirá Hay la gente que dirá De nosotros parrandeando Ahora no dejes gastar Ahora no dejes gastar Ahora no dejes gastar Hombre, la pasamos dos tomando No dejes gastar Hombre, dicen que son locos Hombre, dicen que son locos Hombre, dicen que son locos Abran y Abrams y Corrada Y los que beben con nosotros Los que beben con nosotros Los que beben con nosotros A eso no le dicen nada Oye, esa mayorada Conmigo, Manuela Conmigo, Manuela Conmigo, Manuela Conmigo, Manuela